X-Ray Echo 3 India X-Ray Echo 3 India, ¿es correcto? Es correcto, QSL 5920 tu señal aquí en Cancún en la Riviera Maya en la península de Yucatán Enviándote un fuerte abrazo desde México y decirte que tienes una señal bastante buena, una modulación muy buena 5920 tu señal aquí en Cancún, QSL Emily QSL, QSL José, muchas gracias, 7-3 un fuerte abrazo para toda tu gente Igualmente, un abrazo para ti, espero escucharte de nueva cuenta en frecuencia, que tengas muchos contactos, 7-3 desde México Muchas gracias, 7-3 desde El Salvador Yankee Sierra One, Yankee X-Ray India, Soviet X Alfa, Delta, A, Foxtrot, Delta. Delta, Delta, A, Foxtrot. Whiskey, Alpha, A, again. Whiskey, Alpha, A.